Aunque tú me has echado en el abandono Y aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encorno En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extraviño Y siento el dolor profundo de tu perdida Ay, lloro sin deseos que el llanto mío tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Mi llanto tiene lágrimas negras Como mi vida Ay, fíjate bien en quien canta Y siento como el vino que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir Aunque tú me has echado en el abandono Y aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encorno En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir Acordate moralito de aquel día que tú viste en un mito Y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita Sería de las mismas rabias Ay, te fuiste de mañanita Sería de las mismas rabias En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige Y en mi nota soy extenso A mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana es sábado de la Virgen Para tocar con Lorenzo Mañana es sábado de la Virgen Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, Morales, a mí no me lleva ¿Por qué no me das la gana? Morales, a mí no me lleva ¿Por qué no me das la gana? Ay, qué cultura, qué cultura va a tener Un indio yumente como Lorenzo Morales Qué cultura va a tener Si nacen los cardonales Ay, qué cultura va a tener Si nacen los cardonales Morales, a mi mamá Solamente por ofender Morales, a mi mamá Solamente por ofender Para que también se ofenda Morales, a mi mamá Para que también se ofenda Ahora le meto la de Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, Morales, a mí no me lleva ¿Por qué no me das la gana? Morales, a mí no me lleva ¿Por qué no me das la gana? El grama hoy Pero el petróleo El problema es el petróleo ¿Y el oro? Sí, dame, dame Morales, a mí no me lleva 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver, a ver! 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 ¡A 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 ver! De alto cedro voy para Macarne, llego a cuento y voy para Mayarí De alto cedro voy para Macarne, llego a cuento y voy para Mayarí De alto cedro voy para Macarne, llego a cuento y voy para Mayarí El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la papita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar sería una arena Como sacudí al jebe, a Chan Chan le daba pena Le daba pena Limpiame el camino de paz, que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo, y así no puedo llegar De alto cedro voy para Macarne, llego a cuento y voy para Mayarí De alto cedro voy para Macarne, llego a cuento y voy para Mayarí De alto cedro voy para Macarne, llego a cuento y voy para Mayarí De alto cedro voy para Macarne, llego a cuento y voy para Mayarí El Андerto de Salud, el Fue, el Fue, el Fue El Fue, el Fue, el Fue, el Fue Música Los pibes allá en la esquina Están como dibujados Nadie paga sus pecados No les socorre ni Dios Y esperan la tardecita Y se van pa' la placita Beben y fuman un poco Después tocan el tambor Porque esperan que en el cielo Este el amor Que no le diste voz Que no, como que no Mírate, míralo Los pibes cumplen condenas Ay, entran y salen las penas Ay, entran y salen las penas De su niño corazón Porque tiene la valentía Ay, de ganarse el día a día Aunque una noche sin luna Se pierda su encendedor Porque tiene mucho cielo Y mucho más Que gusta este lugar Que no, como que no Mírate, míralo Y quiero ver a todo el mundo bailando Les llega otro nuevo año Alguien que se sorprende a la espera De que se haga verdadera Tu locura y tu ilusión Porque tiene mucho cielo Y mucho más Me gusta este lugar Que no, como que no Mírate, míralo Canta, no puedo cantar ni quiero, a ese Jesús del madero, sino el que atuvo el amar, cantar del pueblo andaluz, que todas las primaderas, a caminar tu escalera, van a subirse a la cruz, cantar de la tierra mía, que echa flores, al Jesús de la monía, en la fe de mi María, porque tiene mucho cielo y mucho más. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, ahí vinieron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Ahí vinieron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Ay mamá, qué pasó, ay mamá, qué pasó. Y en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, ahí vinieron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Ahí vinieron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Ay mamá, qué pasó, ay mamá, qué pasó. El cuarto de Tula se prendió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Y el cuarto de Tula se prendió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Y el cuarto de Tula se prendió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Y el cuarto de Tula se prendió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Y el cuarto de Tula se prendió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Y el cuarto de Tula se prendió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Y el cuarto de Tula se prendió candela y no apagó la vela. Y el cuarto de Tula se prendió candela y no apagó la vela. Y el cuarto de Tula se prendió candela y no apagó la vela. Y el cuarto de Tula se prendió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. ¡Ay Candela! ¡Candela! ¡Candela me quemo ahí! ¡Candela! 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 ¡Cand No quiero sufrir, contigo me voy a mi chata, aunque me cueste morirá. Aunque me cueste la vida, aunque me cueste la pena, si una vez me acabas de llorar, te acrimas de eso, que no te quieres ver, contigo me voy a mi chata, aunque me cueste morirá. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Un poquito caramellante! 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 ¡Vamos! 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 Mandica… 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 ¿No? ¡No! Ni… ¡No! 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 La que me gusta dar comida que me coした La que me gusta dar café que ella me buena ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!